El martes la ciudad de Wellington abrió su portal en línea para asistencia de vivienda. El gerente de la aldea Jim Barnes dijo que comenzaron a aceptar solicitudes en línea para residentes que necesitan ayuda para pagar el alquiler y los servicios públicos. Los solicitantes elegibles podrían recibir hasta 5 mil dólares por hogar o por alquiler y 500 dólares por asistencia con los servicios públicos. Los residentes deben ganar un máximo del 80% del ingreso medio del área. Eso significa que un hogar de una persona no debe ganar más de 49 mil 200 dólares al año y una familia de 5 debe ganar menos de 75 mil 900 al año. Cuando presente la solicitud deberá suministrar un comprobante de pérdida de ingresos, reducción de horas o desempleo como resultado de la pandemia. El pueblo dijo que podría tomar hasta uno o dos días para obtener una respuesta. Si lo aprueban, la aldea le pagará al propietario y o a la compañía de servicios públicos directamente. Los interesados en postularse deben iniciar sesión en la página web de asistencia comunitaria de Wellington en www.wellington.gov y buscar el programa de asistencia para alquiler y servicios públicos. Y en otras noticias, la policía de Miami Beach está investigando un tiroteo en el que murió una persona. Según la policía, los agentes respondieron a la cuadra 100 de la Sexta Calle a las 8 y 55 de la noche el lunes después de recibir informes de disparos. Al final no pudieron localizar a la víctima. Luego, a las 9 y 20 de la noche, la policía fue alertada sobre una víctima herida de bala cerca de Pine Tree Drive. Esa persona murió en el lugar, dijo la policía. Las autoridades no han confirmado si los dos incidentes de los dos horarios están conectados. Y en entretenimiento llega el megaevento de adopción de mascotas Barkathon 2021 en el Palm Beach Convention Center el sábado 20 de marzo. El megaevento de adopción y Justin Bartlett, junto con muchos rescatistas, estarán allí con adorables animales adoptables. Por lo que, si está buscando agregar un nuevo integrante a su familia, no querrá perderse este evento patrocinado por la oficina del sheriff del condado Palm Beach. El sábado 20 de marzo, en el Palm Beach Convention Center 650, Okichobi Boulevard, West Palm Beach. Hasta aquí nuestro resumen informativo local. Desde los estudios de Noticias 57, entérate más, entérate mejor. ¡Suscríbete al canal!